Hay cosas que prefiero no preguntar No voy a aguantar la respuesta, tú Ya no eres el mismo, nada es igual ¿Qué haces con el pelo largo y esa estatua en el cuarto? ¿De dónde la has sacado? Suvenir de algún tú que hiciste acompañado Hay cosas que prefiero no preguntar No voy a aguantarlo Veo que me estás olvidando Y ahora me retuerzo pensando ¿Con quién y desde cuándo? Andas paseando por el mundo Quemando en un segundo Los viajes que planeamos juntos Tienes agosto reservado por el Mediterráneo Mi amor, no insistas más y cuando puedas Saludos a tu amiga Tu amiga de Sicilia Eres de los que nos sueltan hasta que no tienen Amor seguro al otro lado A ti estar solo te cuesta Lo supe siempre Conmigo hiciste igual No queda más Te voy y ya lo entendí Tú ya no sigas dándome vueltas No aclares más No quiero saberlo Me sobran las señales Deja que imagina el resto Andas paseando por el mundo Quemando en un segundo Los viajes que planeamos juntos Tienes agosto reservado por el Mediterráneo No insistas si ya estás del otro lado Andas paseando por el mundo Quemando en un segundo Los viajes que planeamos juntos Tienes agosto reservado por el Mediterráneo No insistas si ya estás del otro lado Foto, foto, flash, flash Pizza por la noche, dobles en el mar Foto, foto, flash, flash Era obvio que me iba entera Foto, foto, flash, flash Bianca Alessandra Ormela Tutti Foto, foto, flash, flash Lo vi todo por el Instagram Voy a cruzar esa puerta Aquí no hay mucho más que decir Te adelantaste y me pereza Haberme quedado esperando otra vez Ser la que apaga la luz Ser la última en salir Ser la última en salir Señores pasajeros Estamos ingresando a una zona de turbulencia Favor de abrochar sus cinturones Y agarrarse fuerte